México, 15 de junio, F, el índice de precios y cotizaciones, IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores, BV, registró hoy un retroceso de 168,78 puntos, 0,36%, durante los primeros compases de la sesión. Para ubicarse en 47.028,46 unidades, en los primeros minutos se intercambiaron 1,4 millones de títulos, por los que se pagaron 144,9 millones de pesos mexicanos, unos 7 millones de dólares, de las 92 empresas que cotizaron en los primeros momentos de la sesión. 33 ganaron, 52 perdieron y 7 se mantuvieron sin cambios. El mayor avance es para la empresa de materiales de construcción Grupo Cementos de Chihuahua, GCC, con 2,10%, mientras que el descenso más pronunciado es para el Banco Santander México, BSMXB, con 3,56%, en esta nota, retroceso Bolsa de Valores Bolsa de México. 35 ganaron, 52 ganaron, 53 ganaron, 54 ganaron, 54 ganaron, 54 ganaron, 54 ganaron, 55 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 ganaron, 55